13 mitos sobre conejos Los cecotrofos solo los comen de noche Este tipo de cacas que el conejo come directamente del ano para aprovechar sus nutrientes, lo hace tanto de día como de noche Los conejos se alimentan a base de zanahorias La zanahoria tiene muchísimo azúcar y si la consume en exceso además de engordarle le puede provocar otros problemas de salud Debemos limitar su consumo a un trozo de forma esporádica Los conejos necesitan pan duro para desgastar sus dientes El pan es malísimo para el conejo Su sistema digestivo no está preparado para digerir el almidón de este alimento Y puede provocarle diarreas o serios problemas estomacales Para desgastar los dientes Eno, mucho Eno El pienso deben tenerlo siempre disponible Únicamente los conejos que tengan unas 3 semanas de vida deben comerlo de forma ilimitada hasta los 2 meses de edad A partir de entonces con un puñado al día es suficiente Un exceso de pienso hará que coma menos y no además de engordarle mucho Tienen que vivir en una jaula Como cualquier animal, necesita espacio para correr y jugar Si lo dejamos encerrado acabará estresado y se pondrá malito Podemos ponerle una jaula que tenga siempre abierta para que la use a modo de refugio O para que entre a hacer sus necesidades Podemos sujetarles por las orejas Jamás levantes a tu conejo agarrándolo de las orejas Además de provocarle un gran dolor Corremos el riesgo de lastimarle el cuello y la columna vertebral Si no salen a la calle no es necesario vacunarlos Un simple mosquito puede transmitirle la myxomatosis y la hemorrágica vírica Enfermedades altamente mortales que precisan de una vacuna Si se lo comen, es que es bueno para ellos En muchas ocasiones la gente manifiesta alegremente que su conejo ha comido por ejemplo patatas, galletas, chocolate Y dan por hecho que si el animal no ha rechazado tales alimentos es porque no le perjudicará El conejo se va a comer cualquier cosa que le pongas ya que no distingue si le sentará bien o no Ciñete a su dieta y no le des de comer, nada que no deba Un veterinario de perros y gatos sabrá tratar a mi conejo De perros y gatos seguro que saben Pero a la hora de echar mano de un facultativo para tu pequeñín Lo mejor será hacerlo con uno de exóticos que son los que han estudiado sobre esta clase de animales Si las conejas se quedan embarazadas al menos una vez en la vida, nunca tendrán tumores Lo único que le va a evitar tener cáncer en su sistema reproductor es la castración Podemos y debemos lavar a los conejitos Un conejo sano se pasará muchos minutos del día lavándose a sí mismo No es recomendable la ducha a no ser que sea por una causa mayor Los conejos huelen mal Volvemos al punto de antes Ellos solo se lavan Un conejito sano no desprende ningún olor Si notamos que huele mal es porque está enfermo o porque no tenemos una correcta higiene de su entorno Todo lo que venden en las tiendas de animales es bueno para ellos Muchos de los artículos que venden apenas aportan nada a nuestro conejo e incluso algunos de ellos son dañinos Un vendedor busca vender y te convencerá para que compres cualquier cosa